Vamos a ver, un gas, en un gas las partículas están separadas por una cantidad ingente de espacio y cada una va a su bola Cada una se está moviendo a una velocidad, van chocando unas con otras Y van chocando con las paredes del recipiente Eso es un gas, básicamente Un modelo, entonces hay tres magnitudes macroscópicas Que son la presión, el volumen y la temperatura que están relacionadas Por ejemplo, la presión y el volumen A más presión, menos volumen Cuanto más espujes tú, más aplasta basta Son inversamente proporcionales Luego, la presión con la temperatura La temperatura es una medida de la velocidad a la que se mueven las partículas Cuanto más temperatura haya, más rápido se van a mover y más fuerte van a dar con las paredes del recipiente Y eso se va a ver desde fuera como una mayor presión O sea que son directas Y los 1 con la temperatura también son directas Porque cuanto más caliente estemos, volumen ocupa Por eso se resumen esta fórmula Porque el agua es especial Es una de las pocas sustancias Es una de las sustancias raras Es una muy rara, muy rara, muy rara, muy rara La mayoría, al volverse sólida, disminuye el volumen La mayoría de las sustancias El agua no, aumenta el volumen Es muy extraño Pero es así Pero te reviento la Coca-Cola No te vas a decir ¡Que no mete la Coca-Cola el Coca-Cola! Pon, y va y la mete Y yo no ¿Qué es que la Coca-Cola? Claro, el agua todavía Una botella de litro y medio de agua todavía tiene un poquito Pero la Coca-Cola está ahí todo apretujada No, no, no Es que te lo tienes que aprender Que yo he explicado esto 20.000 veces ya Que te lo aprendas Y usa esta Y yo también lo sé Pero luego no me acuerdo de cuál es el canal Yo tampoco Pero es que me da igual O sea, a mí los nombres no... Pero a mí sí me pide en teoría Pero usted la estudia Y yo sé que a lo menos Yo sé que cuál va a relacionado con cada uno Pero nunca va a hablar Porque no te la estudia Estúdiatela Boyle Mariote Guy Lussac Que es la mía Porque Guy Lussac se llamaba Joseph Louis O sea, cuando lo llamaba el pro Y le decía ¡Joseph Louis gay! O sea, si me hubiera dicho eso a mí Me hubiera dicho ¡No! Ley de Charles Charles también era de Guy Lussac Guy Lussac estaba en todos lados Que me da igual Pero lleva hasta ley general ¿Vale? Que resume las tres Si la temperatura es constante Te queda esto Que el volumen es constante Te queda esto Y si la presión es constante Te queda esto Entonces no tiene Yo el problema de esto no... Que no me da la gana La fórmula buena es esta La ecuación general de los gases ideales ¿Cómo? Ya está Esto es presión Y lo más importante Son las unidades Tienen que estar en atmósfera El volumen es litro Esto es el número de moles Te tengo que explicar Cómo se calcula el número de moles Esto es una constante De 0,0 sentido La temperatura es en grado Kelvin O en Kelvin Y de aquí sale otra fórmula Que es la de la densidad Teniendo en cuenta Que el número de moles Es la masa partido El peso molecular Tú eres muy inteligente Para hacer el peso molecular Aquí multiplicando Y sabiendo la presión Puede sacar Y el peso molecular De la sustancia Puede sacar la densidad O sea que la presión Por el peso molecular Es igual a la densidad Por R por T Presión por peso molecular Es igual a la densidad Por R por T Esto es una parte ¿Qué te pueden poner aquí? Por ejemplo este ¿Borro? Estas que son Tres fórmulas Aquí son esta Esta y esta Dice a 90 grados centígrados Y una atmósfera de presión El metanol Es un gas Cuya densidad es 1,07 gramos litro Metanol El etanol Vamos a borrarse Basándote en esos datos Calcula Su masa molecular Y yo Presión En atmósfera Ya me la dan Por el peso molecular Que no lo sé Que es lo que me piden Es igual a la densidad Por R Que es 0,082 Por la temperatura ¿Qué sería? 363 Entonces el peso molecular Es 1,07 Por 0,082 Por 363 31,85 gramos Por mol Y luego te pregunta A qué presión Mantenido constante La temperatura Su densidad Sería la mitad O sea Para que la densidad Sea 1,07 Partido 2 Que es 0,535 ¿Cuánto tiene que ser? La presión Mantenido constante La temperatura Pues La presión No la sé Pero el peso molecular Ya lo he sacado Esto es típico Es igual A la densidad Nueva Por 0,082 Por la temperatura Que es lo que me piden No, no A presión A temperatura constante ¿365, no? 363 Igual que antes ¿Pasa el peso? El peso Que no Diferiendo Sí Y da 0 Bueno, no la mitad Claro La presión Hay que reducirla A la mitad Entonces Se expande Y ya está Dice ¿A qué temperatura Mantenido constante La presión La densidad Se reduciría Un 25% Dice ¿A qué temperatura Manteniendo constante La presión La densidad Se reduce Un 25% La densidad Se reduce Un 25% O sea que La densidad Sería 0,75 De la inicial 0,8025 Esa es la nueva densidad Y me dicen Que Mantengo constante La presión Porque la presión Sería Un atmósfero Y tengo que calcular La temperatura ¿A qué temperatura Pasa eso? Pues uso La fórmula Presión Por peso molecular Que ya lo he sacado E igual Densidad Que sería 0,8025 Por R Que es 0,082 Por la temperatura Nueva Que es la temperatura Nueva Dan Kelvin Que mañana Es fiesta Y el otro También Eso es mentira Porque hoy no es fiesta O sea Ayer fue navidad Y hoy no es fiesta Por favor Un poco de seriedad En las letras De los Villancitos Claro No vamos Que es mentira Que en centígrados Sería Ay, ay, ay Hoy estamos trabajando Y no Entonces Tengo que aumentar La temperatura Y aumento La temperatura Disminuye La densidad ¿Por qué? Porque hace Se expande ¿Vale? Entonces la densidad Es menor ¿Por qué? ¿Por qué?